¿Qué tal? Soy David de SWMotech y hoy os voy a presentar una línea diferente de soportes para maletas. Ya os presentamos en otro vídeo los soportes PRO y en esta ocasión os voy a presentar y os voy a enseñar los soportes SLC. Los soportes SLC están pensados y diseñados para motos urbanas y touring y también las motos de la línea Scrambler y Retro. El soporte SLC es un soporte como este, aunque este está pensado para poner en un expositor, pero el concepto es el mismo. Tenemos este aro, así como medio triangular, que lleva tres tetones y luego salen unos brazos que van fijados al subchasis de la moto por ambos lados. Sobre estos tres tetones es donde encajan y donde cuelgan las maletas. Tenemos diferentes, son compatibles con diferentes modelos de maletas, ahora os los voy a enseñar, y con diferentes accesorios también. Entonces, como os decía, esto va fijado por cada lado a la moto y aunque van instalados de forma permanente, son bastante discretos y se quedan bastante pegaditos a la moto y no rompen la estética de la moto que tengamos y se quedan muy bien integrados. Entonces, como os decía, estos tres tetones son los que se utilizan para colgar las maletas. Os voy a enseñar algunos modelos de maletas, aunque en vídeos posteriores os enseñaremos de forma pormenorizada los detalles de cada una de las maletas. Hoy solamente os voy a enseñar los soportes SLC. Entonces, esta es una maleta, por ejemplo, es una Legend Gear, una LC1, con un concepto, como veis, retro scrambler, que lleva instalado detrás el soporte, que es el que encaja de esta manera con la maleta y el soporte. Todos los accesorios que tenemos para estos soportes, evidentemente, llevan un soporte por la parte trasera exactamente igual que este. Entonces, como veréis, esta es una de las bolsas que tenemos, que como os decía, es la LC1 de 9,8 litros. Tenemos esta que es del mismo modelo, que es la LC2, que estas son 13,5 litros. Como veis, por detrás tiene el mismo soporte. Tenemos también otra maleta, que es la Urban ABS. Es una maleta en plástico ABS, semirrígida, con cremallera, con el mismo sistema y el mismo soporte para poderlo instalar sobre los SLC. Y, por último, tenemos este accesorio, que es bastante útil. Es una plancha para transportar, quizás, diferentes cosas. Viene con una goma de soporte que nos va a permitir meter aquí dentro carpetas, accesorios, lo que son productos más pequeños o objetos más pequeños que vamos a poder transportar porque se puede poner en el lateral de la moto y usarlo como herramienta de transporte para otras cosas. Tenemos también, que no lo tengo aquí, que no lo voy a poder enseñar, pero también se puede poner un soporte para dorsales. Es una plaquita así, de este tamaño, fabricada en aluminio, que se instala también en el soporte. Y se utiliza mucho para la gente que hace pruebas con este tipo de motos, con motos Scrambler y con demás, que necesitan llevar un dorsal puesto en la moto. Tenemos un porta dorsales para poder instalarlo también en los soportes SLC. Y, por último, tenemos esta maleta, que es una Sysbag de 10 litros. Como veréis, también viene con el mismo soporte para la SLC, con una estética completamente diferente, tanto a la línea Legend Gear, la LC1 o LC2, y a la Urban. Estos modelos quizás sean más pensados para motos Retro y Scrambler, y estos otros modelos están más pensados para un uso más urbano y de motos con una estética más urbana. Pues estas son las opciones que tenemos para los soportes SLC, que los podéis encontrar todos, como sabéis, en la web de SWMotech, organizados por marca y modelo de moto, como el resto de los productos que tenemos. Así que os invito, por favor, que os paséis por ella, comprobéis si vuestra moto tiene una versión compatible. Y estas son las opciones que tenéis para estos soportes.